Voy a quitar el puto lag wey porque esta horrible Hay un zombie que queda vivo eh A la derecha, viene con el rabo que... Oh estamos desplegados, aprovechan, aprovechan No me puedo mover Oh what? What? Oh la verga What? Buena, buena, buena Dios Buena ronda 3 Sobrevivi Sobrevivi wey Quien le ha dado al Banis todos Quien le ha dado Banis al Quien ha sido el de la cagada What? Dios lo van a despedir Oh la mierda Desafío buena serie eh Te queremos nutria Lo peor es que mi titulo dice hoy morimos todos El que no se haya movido Está vivo Todos estamos en modo fantasma Nada más Revil es el único que está vivo Pero nos quitaron las cosas y todo Si pero habéis muerto Ya van a reiniciar Habéis muerto porque os habéis movido y solapado Ya reiniciaron amigos, ya están reiniciando el server Yo muerto por caída Que paso wey Ojalá Ojalá pierdan sus hijos Ojalá pierdan sus hijos No 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 No